¡Hola chicos! Bienvenidos a Ella Dice. Hace unos días te revelamos que algunas cosas que toda tu vida creíste ciertas son completamente falsas. Sin embargo, para ser justos, en nuestro mundo también sucede todo lo contrario. Existen cosas extrañas que resultan difíciles de creer, pero que son 100% ciertas. Es por eso que hoy te presentamos en Ella Dice. Top 10 cosas que creías falsas, pero que son completamente verdaderas. 10. Casi todas las películas de Disney tienen mensajes subliminales. Parece un mito o mera coincidencia, pero esto es súper cierto. Casi todas las películas de Disney contienen mensajes subliminales de carácter sexual y no hace falta ser muy meticuloso. En películas como Aladín, El Rey León, La Sirenita o Los Rescatadores, claramente se pueden distinguir imágenes o sonidos no aptos para menores. Los dos casos más famosos es la aparición de la palabra sex, sexo en la película El Rey León y la erección del cura de La Sirenita. 9. El flúor puede dañar los dientes. Investigaciones recientes han revelado que el flúor que se aplica a los niños en los dientes causa más daño que beneficios, ya que cuando esta sustancia entra a nuestro organismo, daña el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso, de los órganos del tracto digestivo, de los riñones e hígado. Y además, acelera el envejecimiento y provoca huesos frágiles. ¡Ups! 8. Los animales prevén los terremotos. Dicen que cuando algo malo está por ocurrir, los animales lo sienten. Y esto es real. Ya se ha comprobado que los perros se alteran momentos antes de algún movimiento sísmico y que incluso los elefantes huyen tierra adentro cuando está por presentarse un tsunami. Una teoría asegura que algunas especies son capaces de sentir los cambios en el campo electromagnético de la Tierra y que además huelen los gases emanados antes de un terremoto, como el radón y el hidrógeno. 7. Se puede morir de risa. Esto es tan cierto que hasta tiene un término científico. La hilaridad fatal tuvo como primera víctima al filósofo griego Crisipo de Soli, que lo motivó a reír a carcajadas, ver a su burro alimentarse de higos. Otro caso famoso es el del físico danés llamado Ole Betsen. Falleció en 1989 a causa de la película Un pez llamado Wanda. En una escena, su pulso aumentó de 250 a 500 pulsaciones por minuto, lo que le provocó un ataque cardíaco. 6. Los científicos crean híbridos de animales. Aunque parezca ciencia ficción, en la actualidad ya existen varios especímenes de animales y aves que han resultado de combinar el ADN de dos o más especies. El objetivo, según los científicos, es crear un solo animal con las mejores características posibles, así como detectar genes que ayuden a curar enfermedades para prolongar la vida. 5. El jugo de frutas es malo para los niños. Muchos padres optan por los jugos naturales para saciar la sed de sus pequeños. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos contienen ácido cítrico, el cual destruye el esmalte dental, lo que provoca grietas en los dientes donde se multiplican las bacterias. Además, como los jugos de frutas contienen mucha azúcar, pueden generar problemas del tracto gastrointestinal y alergias. 4. Existen microbalas que provocan paros cardíacos. Sé que te va a sonar como a película de James Bond, pero esta es una arma real que utilizan los servicios secretos. Esta especie de pistola es capaz de disparar microbalas que entran a la piel de la víctima como si fuera el aguijón de un insecto. En el cuerpo solo es visible un pequeño puntito rojo, pero el veneno mortal que contienen de inmediato entra al torrente sanguíneo, provocando un paro cardíaco. 3. Los precios de los diamantes son inflados a propósito. Te resultará sorprendente saber que el diamante ya es una piedra común que fácilmente puede hallarse en la naturaleza. Sin embargo, aunque durante los últimos 150 años su producción se ha facilitado, las empresas que se encargan de controlar el suministro de los diamantes manipulan sus precios para obtener una mayor ganancia. 2. Los gatos siempre caen de pie. Si poses un hermoso felino en casa, debes saber que esto también es cierto. Desde los años 80 se comprobó que estos animalitos poseen un movimiento reflejo que les hace colocarse en el aire de modo que siempre caigan de pie. Esto es posible gracias a su columna inusualmente flexible y a que carecen de un equivalente a nuestra clavícula en su esqueleto. De hecho, cuanto más alto, más tiempo tienen para reorientarse y preparar su caída. 1. Los mosquitos tienen dientes. Estos molestos insectos, que existen desde hace más de 170 millones de años, poseen cerca de 47 dientes. Un dato curioso es que las únicas que se encargan de picarnos son las hembras, debido a que nuestra sangre es una fuente de proteínas que les sirve para alimentar a sus crías. Los machos, por el contrario, sobreviven nutriéndose de néctar de plantas y otras sustancias azucaradas. ¡Jamás lo habría imaginado! Casi podía jurar que todas estas cosas eran falsas. Y mira qué sorpresa. Cuéntanos, ¿cuál de estos hechos te pareció más interesante? Damos gracias a nuestros amigos. Y a mi tocalla, saludos desde El Salvador por comentar nuestro video. Top. Los 10 niños que pronto reinarán el mundo. Síguenos en Twitter como arrobaelladicemx. Suscríbete para ver más videos como este. Por hoy se despide tu amiga Liz. Pero si todo sale bien, seguro nos encontraremos aquí mañana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!